Y si tú quieres moverme, y yo me quiero mojar, que yo cante en el coro, que lo voy a improvisar. Bójame, bájame, que se quede la bala, agua mala. Para que se te dé la buena vida, que tú eres una agua mala que te satina. Bójame, bájame, que se te dé la bala, agua mala. Bójame, bájame, que se te dé la bala, agua mala. Yo no sé qué voy a hacer, oye, y yo no sé qué va a pasar, porque esta agua, mujer. Bójame, bájame, que se te dé la bala, agua mala. Y el que me deja a mí trabajar, no, 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 no. Bójame, bájame, que se te dé la bala, agua mala. Y el que te dé la bala, agua mala. Agua mala, que me lleva, que me caiga esa lluvia que aquí la espera Agua mala, que no te dejes la salsa que te dejes ando conmela Agua mala, yo te digo que si me mudaste, si me mudaste, si me mudaste Porque no me tiras, la toalla malecón Y si ya me mamaste, porque no me tiras la toalla Tírala, pero tírala, toalla Si ya me mudaste, si, si, porque no me tiras la toalla Porque si no me la tiras, pero me dan como a mí, calabó de esquina Si ya me mudaste, si, si, porque no me tiras la toalla Porque, vaya, por qué no te tiras la toalla Porque, por qué no me tiras la toalla Porque, por qué no me tiras la toalla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!